Música Música La vez triste en su prisión Yo enfermo estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Oh gloria a Dios, Él me libertó Música Rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios, Él me libertó Música Me libertó, me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Oh gloria a Dios, Él me libertó Música Gracias Padre Por que has extendido tu mano de poder Y para salvarnos Jesús Te adoro Padre Música Música Hoy ascendiendo cada vez más Milas y nieblas pasando más Música Hoy canto firme junto al Señor Oh gloria a Dios, Él me libertó Música No más pecado, no más dolor Nada en el mundo me hará volver Música Adiós tristeza, adiós dolor Oh gloria a Dios, Él me libertó Música Me libertó, me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Música Siento la gloria de mi Jesús Jesús Oh gloria a Dios, Él me libertó Música 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 Música